Muy buenas a todas, familia Pichanguera, y bueno, como ven en el título y en la miniatura, el día de hoy vamos a, bueno, pues, vamos a analizar lo que fueron los partidos del viernes, o sea, hoy, entre Corea del Sur y Portugal, Ghana y Uruguay, Serbia-Suiza y Camerún-Brasil. Bueno, pues, mañana empiezan los octavos de final, estoy recontraemocionado, así que bueno, chicos, sin nada más que decir, empecemos. Pero antes de seguir con el video, te invito a que me sigas en Twitter, arroba Pichanguero-bajo, donde hay mucho contenido diario sobre fútbol nacional y también internacional, donde podremos debatir y saber un poco más sobre este deporte. Así que ya sabes, el link está acá abajo en la descripción. Así que bueno, chicos, empezamos, empezamos primero lo que fue con el grupo G, el grupo más o menos, este, en el que ya el Brasil Camero no importaba mucho de, que digamos, más que nada, el grupo se jugaba en el partido entre Serbia y Suiza, la verdad, un partidazo, partidazo de remontadas, la verdad. Ya que, este, iniciaba ganando el equipo de Suiza, con un gol de Shaqiri, que mandaba a callar al público de Serbia. Después, dos goles de Mitrovic y Blajovic, los dos que también mandaban a callar al, a la afición suiza. La verdad es que ahí ya se acalentaba bastante la cosa, la verdad. Pero, al 44, llegaría el 2 a 2, gol, gol de Suiza, gol de embolo, gol de Suiza, Whitmer recibe por la derecha y lanza un centro rasante hacia el segundo palo. Varela, embolo aparece con una, con una flecha y patea un tiro que va directo al interior del arco de Milinkovic, y pondría el 2 a 2. Pero la cosa no se terminara ahí, ya que a inicio, bueno, el 2 a 2 ya estaba antes del primer tiempo. Cuatro goles en 45 minutos, la verdad es que un partidazo. Y al minuto 48 llegaría la remontada, de la remontada, 3 a 2, llegaría el gol de Suiza, gol de Remo Freuler. A pase de Vargas, embolo, controla dentro del área, descarga hacia atrás para Shaqiri. El 10, centra frontal hacia el área, Vargas asiste de taco, y Freuler en, bueno, pues, y, bueno, el mediocampista liquida al arquero, y la verdad es que fue un golazo de manera colectiva increíble. Y después, ya tú dirías, bueno, 5 goles en 48 minutos, esto va a acabar 4 a 4, pero no, pero no. Bueno, después ya tendría más ocasiones, más que nada a Suiza, de meter el cuarto, que servía de empatar el partido. Pero bueno, como dije, partido que ya se pondría bastante caliente, ya por ahí se sacaban un par de amarillas, porque la verdad es que la tensión ya era bastante, tanto para los servios como para los suizos. Los suizos sabían que con el empate les bastaba para pasar de fase de grupos, tras la diferencia de goles con Camerún. Así que bueno, eh, ah, no, espera, no, con la diferencia de goles no. Si es que, si es que Serbia y Suiza empataban, creo yo que el que se metía ahí era, era Camerún. Si, 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 si no, si no, si no me equivoco. ¿Y por qué digo esto? Porque Camerún, así es chicos, así es, Camerún le ganó a Brasil. Así es, en un grupo la verdad que, en un partido que no pintaba para nada, para nada en derrota de Camerún, pues Brasil saldría con el equipo B, pero aún así con el equipo B saldría con un equipazo. Brasil formaba con una 4-2-3-1, con Ederson en el arco, Telles, Bremer, Edder Militao y Dani Alves en el, este, como línea defensiva. Como doble pivote saldría Fabinho y Fred, como media punta saldría Rodrigo, como extremo derecho Anthony, como extremo izquierdo Martinelli. Y como único delantero Gabriel Jesús, el jugador del Arsenal. Y por parte de Camerún ya sabemos todos sus futbolistas, tenemos, hay futbolistas bastante interesantes, como Sambo Anguiza, Koundé, Chupo Motting, Abu Akar, que también fue el que marcó el gol el día de hoy. La verdad es que Abu Akar, después de su último partido contra la Serbia, la verdad es que se merecía bastante la titularidad y la cumplió como tiene que ser de un goleador como es Abu Akar, la verdad. Diría yo que Abu Akar fue el hombre de Camerún que más representó en este Mundial. Y bueno, por primera vez en la historia, un equipo africano le ganaba a Brasil en una Copa del Mundo en fase de grupos. Así que bueno, la verdad, día histórico para Brasil. Después debutaría Ribeiro y Pedro en el Mundial. Así que bueno, como dije, el partido la verdad que fue más que nada dominante para Brasil. Un Brasil que digamos que se relajó bastante, que diría, bueno, pues, que supongo que los jugadores habrán dicho, a ver, el gol llegará cuando tenga que llegar, tarde o temprano. Pues no, Brasil disparó 21 veces al arco. Bueno, 21 veces en general, 7 fueron al arco, tuvieron la posesión, tuvieron más toque, tuvieron más precisión de pases. Pero es que la verdad es que lo de Camerún fue épico, porque tras soportar todo el asedio de Brasil, que con su suplente, bueno, tenía bastantes ocasiones claras, claras, claras de gol, llegaría en el 92 el gol de Abu Akar. Gol, gol de Camerún. Vicente Abu Akar apareció en soledad en el centro del área, tras un centro desde la derecha de Jérôme Ngôme. Y bueno, y colocó un cabezazo junto al palo izquierdo de Ederson sobre la hora. Y la verdad es que fue algo bastante épico, porque dos minutos antes Martinelli se perdía un gol. Un gol, una vez más, volvió a llegar por la izquierda, que probaba con un disparo cerrado desde la derecha de Collins, que Collins Fainz casi mete en su propio arco. Pero después de eso, dos minutos después, llegaría el gol de Camerún, que hacía historia. La verdad es que Camerún se fue, se fue más, este, se fue más, se fue más, este, se fue más, este, por decirlo, a ver, ¿cómo decirlo? Se fue de mejor manera que Uruguay. Porque así es, chicos, así es. Uruguay quedó eliminada en el Mundial, vamos a ir a eso. Primero vamos a decir cómo quedó el Grupo G. El Grupo G quedó, obviamente, con Brasil en la cabeza, a pesar de haber perdido contra Camerún. ¡Suiza! Ojoquitos a Suiza, que con un gol más a lo mejor se le complicaba llegada como primero y Brasil como segundo, eh. Cuidadito ahí, cuidadito ahí Brasil con ese partido regalado ante Camerún. Pero bueno, como dije. Suiza como segundo con seis puntos igual, Camerún con cuatro y Serbia, que igual otra vez decepciona con tan solo un punto. Y es que la verdad es que con los delanteros que tiene, con el equipo que tiene Serbia, con jugadores como Blajovic, Mitrovic, Jovic, Milinkovic, Savic, y la verdad es que decepciona bastante que con estos jugadores tan buenos no se puede hacer bastantes cosas. No es pedirle a Serbia pasar de grupo, porque obviamente hay equipos muy buenos como Suiza o Brasil, pero a ver, eh, no poder ganarle a Camerún, que Camerún es cierto que es un equipazo también, pero es que obviamente por nombre de Serbia, obviamente, y al ser un equipo europeo, tiene más, un poco más de favoritismo, bueno, es un poco más favorito que Camerún en un partido. Se dejaron remontar por Camerún, que les dio un 3-3 y después, el día de hoy perdieron contra Suiza, después contra Brasil no supieron qué hacer, contra Brasil la verdad es que me decepcionaron bastante, no compitieron como me hubiera gustado, la verdad es que fue una victoria bastante fácil de la ganarinha por 2-0. Así que bueno, como dije, así acabó el grupo, Brasil y sus clasificadas, y como dije, vamos a pasar con lo que más, bueno, con el grupo la verdad que ya nos dejó locos a todos, y fue el del grupo H, la verdad, eh, yo ya había dicho en mi pronóstico que, bueno, había dicho en el video anterior de ayer que yo ya sabía que la verdad es que Uruguay no iba a pasar, pero de otras formas no acerté porque pensé que Uruguay no le iba a ganar a Ghana, pero es que la verdad es que Uruguay, el día de hoy, eh, apareció el Uruguay de las eliminatorias, al igual que Argentina, aparecieron en la última jornada, lo malo es que los jugadores de Uruguay no fueron como los de Argentina y no pudieron sacar los partidos adialantes por ellos mismos. Así que bueno, eh, como dije, la verdad es que Uruguay... la verdad es que bastante, bastante triste de su eliminación, a pesar de haber ganado 2-0 ante Ghana, una gana que la verdad es que hizo un partido bastante flojito, falló un penal, falló un penal y todos los ganeses a lo mejor se agarraban la cabeza porque sentían un déjà vu de lo que era en el 2010, y la verdad es que en vez de tener una revancha sobre ese partido, creo que más que eso tuvieron un mal recuerdo de eso, la verdad, porque el día de hoy recordaron todo eso, aunque indirectamente eliminaron a Uruguay, ya que con un tercer gol uruguayo, Uruguay pasaba como segundo, pero bueno, como dije, en el 17 era penal para Ghana, penal conseguido, pero bueno, pues como dije, luego del checar elevar el árbitro da la pena máxima, y bueno, como dije, Rochette lee muy bien el flojo disparo de Ayeu y ataja la pelota como un gato, la verdad, espectacular, el arquero uruguayo y seguía el 0-0 en el partido, la verdad es que el 1-0 en el 2021 le iba a complicar bastante el partido a Uruguay, que la verdad es que, a ver chicos, por favor, pueden revisar mis videos anteriores, los dos videos anteriores que hice de Uruguay, donde dije que de Arrascaeta tenía que hacer titular, y sabía que era algo muy obvio, pero en verdad es que me siento muy feliz de que por lo menos hoy me hayan hecho caso, y que por lo menos haya acertado en eso, la verdad, me gusta acertar, a quien no le gusta acertar, y la verdad es que el día de hoy acerté de una manera increíble, porque desde que empezó el Mundial, y desde que perdieron con, con, no, y desde que empataron 0-0 con Corea del Sur, yo dije que de Arrascaeta no entendía por qué de Arrascaeta no iniciaba como titular, y hoy cumplió de maravilla con un doblete, y dando un partidazo, pero como dije, al minuto 26 llegaría el gol de Uruguay, gol de Arrascaeta, aprovecha el momento anímico de la Celeste, y luego de un quite espectacular de Piggistri, un centro perfecto de Darwin Núñez, una buena definición de Luis Ares, que el desvío a Tisigi, la verdad es que Luis Ares también es que se hizo un partidazo, Luis Ares sigue demostrando que es un jugador muy determinante a pesar de su bajo estado físico, y de ser un jugador de 35 años, pero dije, pero como dije, el desvío del arquero de Gana aparece de Arrascaeta para poner el 1-0, y después, ojito, 6 minutos después, llegaría el doblete de Arrascaeta, gol, gol de Arrascaeta otra vez, llegaría tras asistencia de Luis Suárez, bueno, de nuevo de Arrascaeta, espectacular jugada de la Celeste, que luego de varios toques, en toda la delantera, Soles habilita de manera notable a de Arrascaeta para que saque, una volea fenomenal, y bueno, establezca el 2-0 parcial, pero es que la verdad, no entiendo por qué no pusieron de Arrascaeta desde estos dos partidos entero, porque de Arrascaeta te da creatividad en el sistema de juego, en la creación de juego, y también te da gol, de Arrascaeta es un jugador goleador, en verdad, y diría que más que Valverde, y es que, perdón, si me estoy enojando, pero es que es verdad, no entiendo cómo, como, no entiendo cómo Luis Alonso no se pudo haber dado cuenta de que Arrascaeta era el jugador que necesitaban, se tuvo que haber dado cuenta desde el partido contra Corea, porque no tuvieron ocasiones claras de gol, no pudieron meterle un gol a ese muro de coreano, que es cierto que no tiene grandes renombres, pero no los dejaban pasar para nada, y de Arrascaeta es un jugador que tiene 3 goles y 10 asistencias en 24 partidos en la liga brasileña, ¿qué más te dice eso? Pero como dije, después de este segundo gol, creo yo que Uruguay se relajó, se relajó la verdad, algo que fue el error que lo destrozaría minutos más tarde, no le pitaban un penal, reclamaban y tal, pero no creo que con el penal, la verdad es que no creo que es hora de culpar a ese penal, porque, bueno, Uruguay ya seguro habrá dicho, bueno, pues ya tenemos el partido resuelto, esperemos de que Portugal haga lo suyo contra Corea del Sur, pero ¿qué pasa? Que en el otro partido, Corea del Sur daba la sorpresa, daba el batacazo, un partido, la verdad, bastante parejo entre los dos, no es que Corea haya hecho la de Japón y las dos únicas ocasiones que tuvieron, pues la metieron, la verdad es que no, un partido, la verdad, bastante de ida y vuelta, es cierto que con Portugal bastante más con la pelota, iba con un equipo, este, bastante, con bastantes rotaciones, iría con Diego Costa, Cancelo, Antonio Silva, Pepe, Dialot, Neves, Mateos Luis, Pitinha, Joe Mario, Cristiano Ronaldo y Jorta, se dejaban en la banca a Rubén Díaz, a Guerreiro, a Bernardo Silva, a Joao Félix, a Carvalho, a Rafael Leao, que la verdad es que todavía no entiendo cómo es que sigue siendo suplente, pero como dije, Portugal no se jugaba mucho, ya sabía, ya era más que claro que iban a ser el primer puesto de su grupo, y bueno, como dije, decepcionante la verdad lo de Uruguay, y un partidoso de Corea del Sur que empezaría ganando Portugal en el minuto 5, después en el 27 anotaría Kim Jong-Hong, y después, tras una, la verdad, tras una luchada increíble de Hyun Min-Sung, llegaría el gol de Hong en el 91 que eliminaba a Uruguay, la verdad, increíble lo de los coreanos. Así que bueno chicos, ¿qué les pareció esta fase de grupos de locos? La verdad es que hubieron sorpresas inigualables como Australia, Japón, Corea del Sur, Senegal, Marruecos, un mundial de locos, la verdad, un mundial de locos, y mañana empiezan los octavos, no puedo estar más emocionado, y bueno. Como dije, mañana empieza el Países Bajos contra Estados Unidos, y en la Argentina, Australia, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo le va la pulga. Así que bueno chicos, dejen su entrenamiento me dando like, suscríbanse, y muchas gracias por acompañarme en estos videos sobre la fase de grupos de la Copa del Mundo. Mañana iniciamos lo que sería ya la fase final de este mundial. Así que bueno chicos, sin nada más que decir, conmigo será, hasta la próxima. Un saludo.